El mero rey de los fifís, señoras y señores, Javier Lozano, defendiendo al más puro estilo fifí a los empresarios, se opone al incremento del salario mínimo, dice que afectará a las empresas. Señoras y señores, vamos a desmenuzar este tema y algunas cositas que están surgiendo alrededor de este punto en los próximos minutos, así que bienvenidos, bienvenidas al teatro de la comedia más grande en México, yo soy Polo Puga y esto es Política, Política para la banda, así que venga, ¡vamos para allá! Damas, caballeros, reciban un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, espero le estén pasando muy muy bien y que su día vaya excelentemente de rechupete, si pueden regalarme un like en este video, compartirlo, se los voy a agradecer muchísimo, pues vamos a darle a esta información que a barbaridad, estos cabes peor, ¿verdad? Pues aquí iniciamos, Javier Lozano se niega al salario o a que el salario mínimo se incremente, ¿qué dijo este muérgano greñudo? ¿Cómo era de esperarse un personaje tan detestable y conservador como Lozano debía manifestarse en contra del incremento al salario mínimo? Claro, él fue el secretario del trabajo y mientras fungió como tal, se dedicó a cuidar los intereses de los empresarios en detrimento de los derechos de los trabajadores. Hoy día, una vez más, vuelve a mostrar su verdadera cara, insensible ante la realidad social de nuestro país e ideológicamente neoliberal, generadora de desigualdad, inequidad y pobreza para nuestra sociedad. En tanto que el exsecretario del trabajo en la administración de Felipe Calderón, Javier Lozano, dice que los aumentos salariales no pueden ser un decreto, sino que se deben atribuir por una mayor productividad laboral. Al participar en una conferencia en los otros datos sobre el empleo de México que organizó el Centro de Estudios de Empleo Formal, Lozano criticó que la presente administración no está previniendo los riesgos que puede llevar un aumento en los salarios a nivel nacional. Alertó que una de las consecuencias podría ser el cierre de empresas, incremento de la economía informal y obviamente el desempleo. Hágame usted el reverendo favor, amigo, amiga que están viendo este video. ¿Creen ustedes que realmente el salario, un aumento de salario para el motor que mueve México, que son nuestros amigos chambiadores que día con día se la están rifando machín para llevar la papa a casa, pueda llevar a la quiebra a una empresa? Me atrevo a decir que México sí tiene mucha industria y también quiero hacer esta reflexión, espero equivocarme y estar en todo, en la extensión de la palabra en un error en lo que voy a comentar. México sí tiene muchas empresas a nivel importante, pero estas empresas no olvidemos que están en un país donde pagan literal lo que quieren, yo considero que no son salarios dignos. Sí, desde el rubro empresarial podrán decir, oye, pero tengo miles, millones de personas trabajando, un centavo, un peso me equivale a millones. Sí, pero no olvidemos que también muchas de las cosas que se producen, se fabrican en el país, las trasladan al extranjero y las cobran en dólares o en el tipo de moneda de acuerdo al país. Y México es una de las manos de obra más baratas que por muchos, muchos años, pues nos tuvieron así en el hoyo pagando lo que querían algunas empresas, el salario mínimo, las prestaciones, si acaso por ley. Es más, nos contrataban y lo digo con toda sinceridad, yo trabajé en una empresa también por muchos años de textil, de empresas que hacíamos parrillas para estufas, se llamaba todo en alambre o se llama todo en alambre, no sé si aún exista. Y estuve trabajando en este tipo de empresas y cuando veía los anuncios de solicitaban trabajadores, hasta te ponían ahí en letras grandes, prestaciones superiores a las de la ley, ¿no? Y dices, bueno, y llegabas y pues a lo mejor porque ahí te daban tu comida, te daban tu desayuno y pues tenías como estos beneficios que no invertías a lo mejor en la papa y algunas que otras prestaciones, pero sueldos en ese entonces ganaba creo que trescientos setenta y cinco, cuatrocientos cincuenta pesos a la semana, una onda así, este, y por eso digo, tenemos la obra de mano, la obra, la mano de obra más barata, me atrevo a decir, no, tal vez no del mundo, pero sí, ¿por qué vienen y se instalan? Por lo mismo, porque mira, el salario mínimo es, está accesible, este, invertimos poco, ganamos mucho. Pero bueno, vamos a seguirle con la información. Ay, J. Lozano, ya se te olvidó que cuando fuiste secretario del trabajo acabaste con los derechos de los trabajadores, con sus fuentes de trabajo, fuiste el peor secretario que hemos tenido, la callo de los empresarios, y le etiquetan justamente esta nota, donde también se menciona que Armando Leñero, el integrante de este centro de estudios para el empleo formal, cuestionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende incluir a los beneficiarios de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida como empleo formal registrados en el Seguro Social. Decía en esta participación, la única medición reconocida y seria para el empleo formal en México es mediante los trabajadores registrados en el Seguro Social, por lo que los programas sociales de reciente creación no pueden ser considerados como fuente de empleo formal, decía. Al hacer una presentación sobre el panorama del empleo en México, comentó que el país ocupa uno de los sitios más preocupantes del mundo en el trabajo formal, al alcanzar el 56.30% de la población ocupada. ¿Qué tal? Hombre, si andan con todo, ¿verdad? Y todavía decían que este centro del empleo formal, pues esa partidista es completamente ajeno a cualquier partido político. Miren, todavía me chupo el dedo, ¿verdad? En fin, señoras y señores, estas son las reacciones de la pandilla a través del internet. Por lo pronto Fernández Noroña le decía, vete a seguir provocando a tu abuelita porque ya hasta tu mujer te dejó, se te acabó el glamour cuando se te acabó el fuero y el ingreso, senador, y le dice Lozano. Ah, qué profundidad de pensamiento. Le decían sus verdades a Javier Lozano y que se va la luz, no puedo creer que a Televisa se le vaya la luz eléctrica. Vamos a verlo, chequen, solo unos segunditos. Una camioneta, una camioneta de estas grandoturas que todos conocemos, te la regalaron en el 2012, un líder huachicolero, no lo digo yo. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? Ya les cortaron la señal, les cortaron la señal a Foro TV. ¿Y eso por qué? Porque están exhibiendo a los del Río. Bueno, me he trasladado aquí al máster de Foro TV para informar a usted que se fue la luz, se fue la luz en el estudio de Foro TV, donde hacemos Si me dicen no venga, se fue la luz también en nuestro News Center. Algo pasó que no lo sé, no lo sé, no tengo una explicación. Obviamente nuestros compañeros están trabajando para resolverlo y en cuanto se reanude la luz, volveremos a estar con ustedes en Si me dicen no vengo. Estaba el diputado Jorge López Martín de Acción Nacional, representante de Ricardo Anaya, hablando de una camioneta de Jorge Lozano, ahí se fue la luz, le estaba contestando Jorge Lozano lo de la camioneta. Volveremos en un momento, no sé, yo espero que sea lo antes posible, en cuanto se reanude el abastecimiento de energía eléctrica y yo les ofrezco una disculpa, pero por favor tengan paciencia. No, ya, 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 no puedo con esto, no puedo con esto. El señor Javier Lozano fue senador en la legislatura pasada seis años, cuántas iniciativas presentó, cuántos puntos de acuerdo que sean importantes y tengan impacto en favor del desarrollo productivo de México o que modificaran las leyes para reforzar o complementar. ¿Qué tal, eh? Lozano, enemigo de los chambeadores, enterrador de pasta de conchos, perro de oreja de fecal, tapete de Televisa, siempre pluri, nunca impluri, corrupto saqueador en alfabeto disfuncional, quien se llevó entre las patas a Mexicana, ¿verdad? Monitor de Gutiérrez, Vivo, etcétera. Y ahí, pues, taggean a algunos usuarios. Este imbécil quiere haber logrado una sola de las conquistas laborales que restauró María Luisa Alcalde. Quisiera haber logrado una sola de las conquistas laborales que restauró María Luisa Alcalde. Lógicamente, no le encuentra el valor porque él es una chinche chupasangre, sin utilidad para la humanidad, que lo único que valora son los billetes que le abanica su patrón. Vaya rebatinga le han dado por todos lados a Javier Lozano, quien definitivamente queda comprobado cómo está muy, pero muy a favor de estos gobiernos neoliberales. ¿Qué es lo que tú piensas? Está buscando, ¿qué? ¿A ponerse en los reflectores para buscar más adelante algún puesto de elección popular? ¿Buscará simplemente llamar la atención para estar presente en el ámbito político y hacerse sentir un gran líder de opinión opositor? ¿O simple y sencillamente le están dando línea para que sea el bufón de estos conservadores? ¿Crees que es válido que haya dicho esto referente a las empresas que se pueden ir a la quiebra y se pueden ir derrotadas si hay aumento salarial para la mano de obra en nuestro país, para nuestra gente que día con día se la está rifando? Cualquiera que sea tu opinión es muy bien recibida en la cajita de coment, comparte este video y nos vemos en un siguiente video y sé feliz, es gratis. Soy Polo Puga, adiós.